¿Qué es la construcción de la comunidad? Como un poco para evidenciar que allí hay un ecosistema y que allí no se debe construir. Bogotá ha perdido muchas hectáreas de humedales como para darnos el lujo de seguir perdiendo hectáreas de humedal. Bueno, aquí en el territorio de Kennedy, antiguamente era una gran laguna, una laguna gigante. ¿Qué ha pasado? Que hemos venido perdiendo hectáreas de humedal porque se ha venido fragmentando con avenidas y posteriormente con construcciones legales e ilegales. Entonces hemos perdido zonas de amortiguación para la ciudad, por eso que ahora estamos sufriendo tanto en las épocas invernales porque ya no hay espacios que amortiguen estas cantidades de lluvias. El sur de Bogotá es uno de los más damnificados en el tema ambiental porque cuando uno cruza el límite entre centro y sur, se empieza a dar cuenta que hacia el sur de la ciudad el tema ambiental ha sido bastante abandonado. Tenemos menos humedales, tenemos menos parques, tenemos menos ecosistemas de bosques. Los bosques tropicales o los bosques de niebla en la tierra son los pulmones, los humedales para la madre tierra son los riñones. Es decir, los humedales tienen la capacidad de depurar aguas contaminadas de las ciudades, de los territorios. Lo que pasa es que actualmente los humedales los hemos sobrecargado de contaminación. Además de ser riñones de la tierra, en Bogotá y en muchas partes los humedales sirven como colchones de agua. Entonces cuando hay excesos de agua en invierno, los humedales lo que hacen es absorber esos excesos y nos ayudan a evitar inundaciones. Además de eso, en ese proceso de esponjas nos ayudan a recargar los acuíferos, es decir, a las reservas de agua subterránea. Es decir, que los humedales también son reservas de agua para una futura escasez de este recurso para la humanidad.